El primer episodio de menos lluvias se extendería hasta finales de febrero o inicios de marzo. Sin embargo, lluvias como las registradas en las últimas horas y que causaron afectaciones en el municipio de Caldas, se podrían volver a presentar en las próximas semanas. Hemos tenido unas precipitaciones ocasionales, esporádicas, que seguramente en el avanzar de los días siguientes tendremos una disminución representativa de ello. Es una condición normal y propia de la temporada. Señala Elidad que la ocurrencia de fuertes precipitaciones disminuirían para el mes de enero en el departamento de Antioquia. Las lluvias se estarían ocurriendo principalmente en horas de la tarde. En una temporada lluviosa suele llover entre 20 y 25 días al mes. Y en una temporada de menos lluvias llueve entre unos 5 a 15 días ocasionalmente. Ante las condiciones de variabilidad del clima, las autoridades recomiendan seguir vigilantes a los posibles cambios que se puedan presentar en ríos y quebradas, además de estar atentos a la estabilidad de las montañas. ¡Gracias! ¡Gracias!